Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Muy buenas, queridas amigas, de nuevo con vosotras para seguir con nuestro ciclo de conversaciones acaloradas, que después del verano iniciamos temporada con la mejor endocrina de España, que según la lista Forbes está entre los 100 mejores médicos de nuestro país. Todo un honor para nosotras. ¿Qué es la menopausia? A diferentes mujeres y en la que vemos claramente que cada una ha vivido la menopausia de diferente manera. ¿Cómo la vivía usted? Pues yo la viví muy prematuramente porque fue a poco de dar a luz a mi última hija, que fue con 40 años y la verdad que fue brusca y me sentí morir, me sentí morir. No tenía sofocos, solo tenía un cansancio, una tristeza, adelgacé, no quería vivir. Me parecía, yo decía, es como si me hubieran quitado la fuente del gas, como si me lo hubieran cerrado, me hubieran cerrado la espita del gas. Yo no puedo vivir, entonces decía eso. Y tuve la suerte de dar con una ginecóloga que me atendió porque realmente era una situación pues como una, realmente a lo que más se parecía era una depresión profunda. Yo tengo un poco de confusión en lo que significa, en lo que es la endocrinología. Y me pregunto, respecto a la menopausia, ¿cuándo debemos ir a la endocrinóloga o a la ginecóloga? Como tantas situaciones, enfermedades en esta vida, el abordaje es multidisciplinar. Obviamente, a partir de la menopausia e incluso en la perimenopausia y toda la vida fértil, la mujer tiene que acudir al ginecólogo. Pues porque todos los procesos en relación con su vida fértil, con su anticoncepción, etc. Pero es verdad que cuando se trata de evaluar situaciones hormonales, de programar terapias hormonales de reemplazo, el endocrino juega un papel muy importante ahí. Porque es nuestra especialidad. Nosotros sabemos tratar hormonas, conocemos los feedback entre las diferentes glándulas hormonales y además creo que tenemos para ese momento la visión más completa. Que vemos a la mujer desde el punto de vista de salud futura, de metabolismo, de estado nutricional, prevención de la obesidad, prevención de tantos factores de riesgo que comienzan cuando cesa la producción de hormonas por el ovario. Entonces, creo que nosotros tenemos ese campo más adecuado para el momento de la menopausia. Pero, sin embargo, claro, hay que ir al ginecólogo a seguir haciéndose citologías, mamografías, etc. ¿Y está contemplada la endocrinología en la seguridad social? Sí, sí, sí. De hecho, se da la paradoja de que somos los endocrinólogos los que tenemos las subunidades de... Bueno, ahora se llaman, ya no se llaman discoteca de género, quizá me equivoque porque yo no llevo esas monográficas. Han cambiado de nombre, pero en fin, las personas que solicitan el cambio de sexo y tienen que hacer toda una trayectoria de cambio de hormonas y de tratamiento hormonal. Eso lo llevamos los endocrinos. Entonces, curiosamente, la menopausia hasta ahora no la hemos llevado, pero muchos endocrinos ya están abriendo las monográficas para complementar lo que el ginecólogo hace. Y, desde luego, tenemos derecho por la seguridad social. Es bueno saberlo porque es una cosa que yo, por ejemplo, cuando yo la empecé, que fue cuando empecé con ella y la abanico porque no encontraba información ni idea de que existían endocrinólogos y que podía ir a consultarlo. Probablemente la hubiera vivido mejor. Pues sí. ¿No? Pero tampoco los endocrinólogos, entonces, tenían esa visión. Todo esto va cambiando y, afortunadamente, va mejorando. Sofocos, insomnio, depresión, cambios de humor, fracturas de hueso, sobrepeso, son algunas de las molestias que acompañan frecuentemente a la menopausia o en algunas menopausias. En su experiencia, en consulta, ¿qué es lo que más les preocupa a las mujeres de todos estos síntomas? Yo diría dos fundamentales, los sofocos y el insomnio, que realmente, a corto plazo, es lo que más condiciona una calidad de vida. Porque no dormir es una enfermedad. Entonces, a veces no se duerme por los sofocos, pero a veces no se tienen sofocos y no se duerme. Y no se duerme. Además de ello, esa especie de irritabilidad, de no me aguanto, quién soy yo, esa volver a la adolescencia, que eso es muy difícil de vivir. Todos esos síntomas preocupan mucho a corto plazo junto con el peso. Realmente, mujeres ya con sobrepeso o mujeres delgadas, que de repente, en todo este cambio, que no duermen, que se encuentran más feas, porque tienen ojeras, porque tal, y encima empiezan a ver que no les entran los pantalones y si yo no estoy comiendo tanto, si estoy comiendo menos, si me esfuerzo, y eso preocupa, preocupa a corto plazo. Luego, hay preocupaciones que yo les planteo, no preocupaciones, sino ocupaciones que atañen a largo plazo, pero eso ya lo hablamos. Yo me acuerdo que cuando me vino, o sea, yo decía, yo quiero ir a la playa con un traje de buzo y velos así, para que no se me vean todo mi cuerpo, que había cambiado tremendamente. No sin ser gorda, pero había habido un cambio brutal, ¿no? Muy rápido, y claro, es un poco, es duro, es humillante. Es como, guau, ¿no? Es solo porque la mujer se compara con un año antes, se compara con su compañera o su compañero, que a lo mejor no ha llegado a ese momento, y los venen estupendos con 50 años, y tú de repente, en un año, es que has cambiado mucho para mal, y es difícil porque no entiendes por qué, ni sabes cómo remediarlo. ¿Y a largo plazo? Pues a largo plazo, todo esto es importante, por supuesto, y atañe mucho la calidad de vida, y además es injusto que tengamos que padecerlo, pero más importante que eso es saber, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se pone en juego, no se dice la mujer a partir del cese de producción de estrógenos, se convierte en una persona con mucho riesgo de desarrollar una diabetes, de desarrollar una obesidad, de desarrollar una hipertensión, y de hecho lo vemos mucho en consulta, una frase muy común es, anda, ¿cómo puedo tener la tensión alta si siempre la había tenido bajita? Empeorar la arteriosclerosis, el colesterol, que siempre se ha tenido normal, de repente sube el colesterol, por falta de estrógenos en la metabolización del mismo en el ovario, y luego riesgo de descalcificación de los huesos, y muy probablemente de una cierta afectación cognitiva y emocional que pueda tener sus repercusiones a largo plazo, junto con lo que no es hueso, pero también está muy influenciado por los estrógenos, que son las articulaciones, los tendones. Entonces, si queremos mantener la funcionalidad y no queremos correr riesgo de tener algo tan importante como una hipertensión, una diabetes o una obesidad, hay que hacer algo en esa transición. Un supermercado de síntomas, ¿eh? Lo bueno es que es corregible todo, eso es lo bueno. Con el aumento de la esperanza de vida situado ya en más de 82 años, más o menos, para las mujeres, la menopausia es ya la etapa más larga de la vida de las mujeres. ¿Cómo crees que debería de cambiar la medicina de hoy día, según esta realidad? Yo creo que debe ser, en todos los aspectos, pero en este en concreto, mucho más proactiva. Es decir, lo mismo que se hacen las ITV en las mujeres, pues por prevención de cáncer de mama, la mujer cuando empieza con síntomas de premenopausia o ya de desarreglo o menopausia brusca, tiene que ser evaluada para prevenir todo lo que podría suceder, pero puede no suceder, si se pone, si se encamina a la vida de otra manera, con o sin fármacos, con o sin hormonas, pero desde luego siendo muy proactiva para mantenerse en salud, porque la diferencia es enorme. De ver una mujer que se ha fracturado la cadera con 80 años, pero fractura de cadera, y una incapacidad funcional tremenda, los huesos con dolores, a ver mujeres de esa misma edad, que por lo que sea han tenido tratamiento o han seguido haciendo ejercicio físico maximizado, y que pueden todavía agacharse si se les cae una moneda en el supermercado, es que es un abismo. Entonces, como se puede conseguir, hay que poner los medios y a partir del momento en que dejamos de tener unas hormonas que no solamente iban encaminadas a tener hijos, sino también a nuestra salud general. Pero todo esto tiene remedio, ¿no? Tiene remedio, absolutamente. Y todo, ¿no? O sea, no hay que sufrir. No hay que sufrir. La vida nos trae sufrimiento inevitable, vale, pues el inevitable lo aceptamos, pero el inevitable hay que intentar para nosotros y para los demás evitarlo. Y luego el paso del tiempo, que naturalmente, que a pesar de todo lo vamos a notar, pero todo lo que podamos hacer para mantenernos en autonomía. Bueno, Dios mío, hagámoslo. Por favor, ¿no? Para terminar, ¿crees que dejaremos de hablar de la menopausia con susurros en un futuro próximo? Eso espero. Y para eso empezaste tú, como otras pioneras en este país, a hablar de ello abiertamente. Y yo creo que cada vez, bueno, pues las mujeres empiezan a hablarlo abiertamente, porque no es ninguna de mérito ni ninguna situación en la que estemos acabadas, sino, bueno, una etapa. Muchísimas gracias, doctora. Y también muchísimas gracias por nombrarme en tu libro Con hormonas y a lo loco, porque muchas veces en esa lucha contra visibilizar la menopausia yo me he sentido muy invisible, igual que las mujeres en la menopausia. Por lo tanto, te lo agradezco y os recomiendo a todas que si queréis aprender, os lo leáis. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias y por toda la labor que haces. Gracias. Gracias. Nadie me la va a quitar Conectando con el centro, aprendiendo a respirar Nadie me la va a quitar